¡Suscríbete al canal! ¡Vaya ajuste que hace! ...de costado y en problemas García. ¡Levanta la bola! ¡Es profundo! ¡Esto va a traer carrera! Vamos a ver si es un doble piso y corre. Toma Eras. Va a haber jugada la antesala. Allá el tiro es un poco abierto y todo mundo salió. ...contra Galavides. Primer lanzamiento. ¡Levanta la bola! ¡Es profundo! ¡Echa hacia atrás al central! ¡Sigue Eras! ¡Le está llegando! ¡Gran jugada! ¡Le van a salir en el piso y corre! Pero Leo Eras hace un gran recorrido. ¡Una gran atrapada! Tormenta, por cierto. Mucha lluvia. Y ahora, guante volteado. ¡No! ¡Otro error para Nico Vázquez! ...la segunda temporada en Monterrey. Y ahora el contacto confirma lo que decimos. Trueno al centro. Leo para atrás. No le va a llegar. Limpiará las bases. El Gómez Palatino duranguense. Va a traer una. Ahí jugaba en home. Viene otra. Sefe home. Sefe home. Un doble de Ricardo Serrano. Su segundo imparable. Tres. Tanto que Mexicali lo hizo también con dificultad. Batazo arriba del short. Van a mandar al corredor. Jugada en home. Viene el tiro de Arellano. Y lo van a esperar. No lo deja entrar Carrillo. Out and home. Out and home. Va a lanzar. Jiménez. Rola lenta. Profunda. Tercera short. Cuidado. Llega Nico a tercera. Y alcanzan a forzar al corredor. Y en la jugada entra la número siete. Se viene desde tercera Kenny Vargas. Una jugada. Y apenas han logrado el tercio. Tintos en sangre. Es el turno de Brandon Villarreal. Un fly peligroso. Se tira obeso. La bola pica buena. No la pudo capturar. En la línea va a entrar una. Y a correr todo el mundo. Anota. Se viene con la carrera Andrés Martín. Jala con fuerza por el jardín de la derecha. Lleva distancia. Lleva altura. La bola se va. Se va. Y se fue. Ahí está el cuadrangular del emergente Aldo Flores. Un trueno por el jardín de la derecha. En este trueno por el jardín de la derecha. Lleva distancia. Lleva altura. La bola se va. Se va. Y se fue. Otro cuadrangular de Fernando Pérez. Número ocho de la temporada. Ha llegado a cuarentena. A Kenis Vargas. En el conteo lleno. Se va o se queda. Y al final. En tres y dos. Parece que. Había una confusión. Sí, el conteo se alteró en la pizarra. Y el hombre corrige. Y... Y el conteo se alteró en la pizarra. Y el conteo se alteró en la pizarra.